Se siente mejor la guaidía Cuando se graba en estudios Alfredo Medina Las hermanitas Pacheco Mirenlas, que bonitas Chumbivilcadas tenían que ser Allí esta Celia Pacheco Con que marquinita, sabrosita, solterita Y tú también Silvia Pacheco Chanaquita, mamachita Sí, sí, sí Pachata, paparero, ña Menero, pa, menasta, ño Lísta en la llanta, en que escuchaste Coré, colqué, jamás, caspa Coré, colqué, jamás, caspa Guaidía, guaidía Ay, me narizo, malieste Y mara, copa Medina Guaidía 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 Arca, taraj Minerito, huiñe, huiñe, jugo sa'ngin Tu se tapas un chauchas pa' Traba' castoro y pare' po' Traba' castoro y pare' po' Guailia, guailia Ay, minerito, minerito Así ahora ha sido tu destino Minerito, huiñe, 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 huiñe Manas de los heranos que yo Manas de tu paruñah, huiñe, huiñe, huiñe Guailia Mariciedo y Dante Pacheco Los vineros de Colquemarca De Choquechampi Salud Bautista Terpo Familia Pacheco Viedo Familia Modesto Pacheco Familia Baca Cuba Los vineros de Chapina Deseje Vida la esperanza Y en Apulima Chango Aguacho Oye Camilo Huanca